Música Vámonos a una pausa con Driva Sedeño en Sexos Sin Guerras Música Y esta semana en Sexos Sin Guerras estamos celebrando el mes del amor y la amistad Y por eso le tengo una pregunta a los caballeros Esta mujer que ustedes escogieron como pareja sería capaz de cuidarlos a ustedes en la vejez Por eso le hago esta pregunta A veces los hombres cuando están jóvenes con virilidad y con dinero en el bolsillo no piensan en este tipo de cosas Van pasando los años y las cosas van cambiando Los seres humanos nos vamos deteriorando, nos vamos envejeciendo Y realmente a veces nuestros intereses van cambiando Pero es importante saber que esta persona que nosotros hemos elegido está por las razones adecuadas al lado de nosotros A veces nos confundimos y queremos una cosa y necesitamos otra totalmente distinta Es importante que dentro de la relación de pareja nos apoyemos, nos cuidemos Y sepamos que a largo plazo esa persona va a estar sin nosotros En las buenas y en las malas Porque en las buenas quiere estar todo el mundo Pero en las malas solo vemos quienes realmente nos apresan y nos valoran Si nosotros llegamos a pasar por una condición de salud difícil Ahora mismo estamos viviendo un proceso de pandemia a nivel mundial Mucha gente ha estado comprometida con su salud Esa persona que está a tu lado realmente te acompañaría en este proceso Sería tu soporte y te ayudaría a atravesar este tipo de situación Yo solo le dejo esta inquietud para que la piensen Y realmente valoren otras cosas aparte del buen sexo De pasarla bien y de ciertas complicidades Esto es un valor fundamental porque es lo que da la unión en pareja a largo plazo Recuerden como siempre les he dicho Use la mente para que no se lamenten ¡Suscríbete al canal!